Dos caliente, dos caliente, dos caliente Uno, dos, tres, cuatro Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya mira pa'quilaya el cuerpo move Dale ya mira pa'quilaya tu baila suave Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move, move your hips, move, move your hips Manda ya mira pa'quilaya el cuerpo move Dale ya mira pa'quilaya tu baila suave Ancina yo quiere Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move, move your hips, move, move your hips Manda ya mira, paquilaya el cuerpo mueve Dale ya mira, paquilaya tu baila suave Mube, mueve el cadera, mueve, mueve el cadera Move your hips, move, move your hips, move, move your hips Manda ya mira, paquilaya el cuerpo mueve Dale ya mira, paquilaya tu baila suave ¡Ajina yo quiere! Gracias por ver el video.